Hola amigos y bienvenidos a Universo Tolkien. Vamos a ver hoy la historia de Turin Turambar, que se narra en el capítulo 21 del Silmarillion. El Silmarillion fue publicado en el año 1977. Más tarde, en el 2007, se publicó el libro Los hijos de Hurin, cuyo contenido viene a ser como una ampliación al capítulo que hoy veremos, pues en él se explica con más detalle la vida de Turin y de su hermana Nienor, así como de Morwen, su madre. Es como si este capítulo fuera un resumen del libro Los hijos de Hurin. Aún así, es este el más largo de todos los capítulos del libro. Por ello voy a intentar resumirlo al máximo para que no salga un vídeo interminable, pero procurando no omitir ningún detalle o acontecimiento importante. También os comento que la vida de Turin está inspirada en la historia de Kulerbo, un personaje de la mitología finlandesa recogida en el antiguo libro llamado El Kalevala. El mismo Tolkien escribió en su juventud una versión de la vida de Kulerbo, cuyo trágico final y el de su hermana son prácticamente iguales a la muerte de Turin y Nienor. Habiendo dicho esto, empecemos con la historia. Como vimos en el capítulo anterior, al finalizar la batalla de las lágrimas innumerables, Morgoth tomó prisionero a Hurin, el señor de Dorlómin, y lo encadenó en una silla de piedra en lo alto de Zangrodrim, y lo maldijo a él y a toda su familia. De modo que, en lo sucesivo, solo la desgracia y el dolor acompañarían a quienes Hurin amaba. Pues bien, esa maldición estuvo muy presente en la vida de Turin, que, como veremos, fue una auténtica tragedia. Turin nació en el año en que Beren encontró a Lucien en el bosque de Neldoreth, y un poco más tarde tuvo una hermanita llamada Lalaith, a quien Turin amaba. Pero cuando Lalaith tenía tres años, una peste traída por el viento desde Angban cayó sobre Gizlum, y ella murió. Fue esta la primera desgracia que vivió. Poco tiempo después, Hurin su padre fue a la guerra contra Morgoth y no regresó. Ahora bien, después de la guerra de las lágrimas innumerables, los hombres orientales, vasallos de Morgoth, llegaron a Gizlum vejando a los pocos que quedaban del pueblo de Hador, pero no osaron poner las manos en Morwen, la madre de Turin, pues era muy grande su belleza y majestad, pero decían que era una bruja y amiga de los elfos. En cualquier caso, Morwen vivía ahora pobre y abandonada, y temía que cuando Turin fuera un poco mayor, los orientales lo tomaran como esclavo. Por ello, secretamente, lo envió al reino de Doriath, con dos de sus antiguos sirvientes, pues ella era de la casa de Beor y pariente lejana de Beren, el yerno del rey V de Doriath. Sin embargo, Morwen permaneció en Gizlum, pues estaba nuevamente encinta, y así no podía atravesar el paso de las montañas. Meses más tarde, dio a luz a una niña y la llamó Nienor, que significa luto. Mientras tanto, Turin y sus compañeros habían llegado a Doriath, donde el rey Zingon lo recibió y hasta lo tomó a su cuidado en honor a Hurin, su padre. Luego, el rey quiso que Morwen y Nienor fueran también a Doriath, pero cuando llegaron sus emisarios a Gizlum, ella les expresó que todavía quería seguir en la casa donde había vivido con Hurin. Así pues, durante nueve años, Turin creció hermoso y fuerte en Doriath, pero estaba ya señalado por la desgracia y añoraba a su madre. Entonces le pidió al rey una cota de malla y una espada, y fue a la guerra en los confines de Doriath, y se convirtió en compañero de armas de Pelek Uthalion. Tres años después, cansado y desaliñado, Turin regresó a Menegroth, pero Zingon y Melian no estaban en ese momento. Entonces Turin fue a una sala donde se reunían los elfos y se sentó en una mesa con ellos. Pero sucedía que en Menegroth había un elfo llamado Saeros, que le tenía mucha envidia a Turin, y cuando éste se sentó, sin saberlo, en el lugar que Saeros acostumbraba sentarse, éste se sintió ofendido y habló a Turin con desprecio, insultando al pueblo y especialmente a las mujeres de los hombres, diciendo que si él, Turin, iba tan desaliñado, seguramente las mujeres de su raza andarían desnudas. Entonces Turin se enojó y le lanzó a la cara un vaso con gran cólera y lo hirió. Al día siguiente, cuando Turin se disponía a volver a las fronteras, Saeros le preparó una emboscada y se enfrentó a él. Pero Turin pudo más y lo hizo desnudarse y Saeros escapó por los bosques corriendo aterrado delante de él, hasta que cayó en un arroyo y el cuerpo se le quebró al dar contra una roca en el agua. Pero otros que llegaban vieron lo sucedido y Mablu estaba entre ellos y le pidió a Turin que regresara con él a Menegro para someterse al juicio del rey y pedir perdón. Pero Turin, creyéndose ahora un proscrito y temiendo que lo guardaran en cautiverio, rechazó el pedido de Mablu y se alejó de prisa. Y abandonando la cintura de Melian, llegó a los bosques al oeste del Sirion. Allí se unió a una banda de hombres sin hogar, tan desesperados que acechaban en el descampado y echaban mano a todos los que se les pusieran en el camino, fueran elfos, hombres u orcos. Mientras tanto, cuando el rey Zingol supo lo que en realidad había acontecido, perdonó a Turin, considerando que se lo había ofendido. En ese tiempo, Belek volvió de las fronteras septentrionales y fue a buscar a su compañero a Menegro. Entonces Zingol le contó a Belek lo sucedido y le pidió que fuera a buscar a Turin para que regresara a Doria, donde nuevamente sería bienvenido. Así Belek partió de Menegro y lo estuvo buscando durante un año y en ese tiempo Turin estuvo con los proscritos y hasta llegó a ser su capitán. Una noche Belek llegó a su guarida, pero en ese momento Turin no se encontraba con ellos. Entonces los proscritos ataron a Belek creyéndole un espía del rey de Doria y lo trataron con crueldad. Más tarde, al volver Turin y ver lo que habían hecho, tuvo remordimiento por todas las acciones malvadas e ilegales que había llevado a cabo y puso en libertad a Belek y otra vez fueron amigos. Y Belek le contó a Turin que el rey Zingol ya lo había perdonado e intentó convencerlo por todos los medios para que regresara con él a Doria. Pero en el orgullo de su corazón, Turin rechazó el perdón del rey y las palabras de Belek no consiguieron persuadirlo. Así, al día siguiente, Turin y Belek se despidieron, como amigos pero tristes. Y Turin vio al oeste a la montaña de Amonrud y sin saber por qué le dijo a Belek, Si quieres, búscame en Amonrud. Entonces Belek regresó a Doria, donde explicó al rey todo lo sucedido excepto el maltrato que los proscritos le habían dado. Y Zingol suspiró y dijo, ¿Qué más quiere Turin que haga? Y Belek pidió permiso al rey para regresar donde Turin y protegerle en todo lo que pudiera. Y el rey se lo agradeció y le recompensó con una espada de gran valor, Anglagel, que había sido forjada por Eon, el elfo oscuro que desposara a Aredel, la hermana de Turgon. Pero cuando Zingol entregó la espada a Belek, Melian miró la hoja y dijo, Hay malicia en esta espada. El corazón oscuro del herrero todavía habita en ella. No amará la mano a la que sirva ni tampoco estará contigo mucho tiempo. No obstante, la esgrimiré mientras pueda, dijo Belek, y se puso nuevamente en marcha en busca de Turin. Mientras tanto, Turin había hecho levantar el campamento a sus compañeros y los había llevado en dirección de la colina de Amonru. Por el camino, al anochecer, se toparon con tres enanos, que eran de los llamados enanos diminutos o enanos mezquinos, algo así como una especie de subraza muy antigua dentro de los Daurim. A uno de ellos, el más viejo, lo atraparon, y el enano llamado Min pidió a Turin que le perdonaran la vida y que, a cambio, les conduciría a los recintos ocultos de la gran colina de Amonru, donde él vivía. Y Turin aceptó el ofrecimiento de Min. Al día siguiente se pusieron en marcha hacia Amonru y el enano los condujo por unos senderos secretos y así treparon las empinadas cuestas de la colina hasta llegar a la boca de las cavernas, donde Min, con una reverencia, dio la bienvenida a Turin. Así pues, vivieron en Amonru durante más de un año, y Turin habló mucho con Min, aprendiendo el arte de la herrería con el enano. Pero al año de vivir allí, apareció de pronto Bele, el amigo de Turin, que había encontrado por fin el camino para llegar a las cuevas de Min. Y Belek trajo de Doriath el yelmo dragón de Dorlomin, una terrible máscara herencia de la casa de Hathor, que ahora pertenecía a Turin. Con ella, Belek esperaba convencerle de que regresaran juntos a Doriath, pero la testarudez del hijo de Húrin era grande, y así, Belek, viendo que no podía llevarlo al reino escondido, decidió quedarse con él en Amonru. Y juntos, yelmo y espada, realizaron grandes hazañas que fueron ganando renombre entre elfos y hombres, hasta que llegaron a oídos de Morgoth. Entonces Morgoth envió espías y grupos de orcos a los lugares cercanos a la alta colina. Así, sucedió que un día Min salió a buscar raíces, y fue capturado por una banda de orcos que le amenazaron con matarle. Entonces Min, al igual que con Turin, les prometió llevarles a la colina de Amonru si le perdonaban la vida. Pero les pidió que no mataran a Turin. A eso accedieron los orcos, pues en realidad, Morgoth les había ordenado capturarle vivo. De este modo, por la traición de Min, los orcos fueron conducidos de noche a la caverna, y mataron a casi todos los compañeros de Turin mientras dormían. Y a él lo atraparon con una red y lo llevaron preso. Ahora bien, Belek quedó malherido en el ataque, pero era vigoroso entre los elfos, y además un maestro de la curación. No murió por tanto, y poco a poco recuperó las fuerzas. Y al no encontrar a Turin entre los muertos, supo que todavía estaba vivo y que lo estaban llevando a Angwal. Belek tenía escases esperanzas de encontrar a Turin cuando partió de Amonru y fue hacia el norte, a los cruces del Teigre, siguiendo las huellas de los orcos. Y viajó a través de Dinbar hacia el paso de Ana, y ahora ya no estaba lejos, porque avanzaba sin descanso, mientras que los orcos se habían detenido en el camino, cazando en las cercanías y sin miedo de que alguien los siguiera. De este modo llegó a los bosques de Taur Nufuin, y no se desvió del rastro, pues no había nadie en toda la Tierra Media que tuviese la habilidad de Belek siguiendo rastros. Pero en ese lugar encontró a un elfo dormido, y se trataba de Gwyndor, de Nargothrond, quien, después de haber sido hecho prisionero en Angban durante la Nirnaeth Arnoediad, y puesto a trabajar en las minas del norte, había logrado escapar por caminos secretos, aunque ahora era una vacilenta sombra del gran señor elfo que había sido antes de la batalla. Entonces Belek convenció a Gwyndor para que le acompañara en el rescate de Turin, y ambos, saliendo a la llanura de Alfauglid y a la vista de las torres de Zangorodrin, vieron el campamento de los orcos. Al anochecer se acercaron donde los orcos, y cuando estaban dormidos, Belek tomó el arco y mató a los centinelas, uno a uno y en silencio. Luego se adentraron en el campamento y encontraron a Turin que estaba sin sentido por el cansancio y la tortura y atado a un árbol seco. Lo desataron y se lo llevaron afuera del campamento. Una gran tormenta se avecinaba. Luego Belek, con su espada Anglahel, cortó los grillos que sujetaban a Turin. Pero en ese día mandaba al destino, y la hoja resbaló sobre los grillos e hirió a Turin en el pie. Entonces Turin despertó, y en un momento de rabia y miedo, al ver una sombra inclinada ante él, agarró la espada Anglahel que estaba a su lado, y creyendo que los orcos venían a atormentarlo nuevamente, mató con ella a Belek. Después se levantó, y en medio del fulgor de un gran relámpago, vio la cara de su compañero por un momento, y se dio cuenta de lo que había hecho, y quedó inmóvil como una piedra hasta la mañana siguiente. Mientras, los orcos habían despertado y creían que Turin estaría ya muy lejos. Además, ahora temían a los truenos y la tormenta que se había desencadenado. Por ello regresaron a Anglahel. A la mañana siguiente, Wyndor y Turin enterraron a Belek, pero Wyndor dio a Turin la espada Anglahel. Luego marcharon hacia el sur, pues Wyndor volvía a Nargothrond y llevó con él a Turin, que estaba desolado por lo que había acontecido. Así, Turin llegó al reino de Orodred, y fue recibido como acompañante de Wyndor. Pero con el tiempo, los corazones de los elfos se volvieron hacia el hijo de Hurin, pues había alcanzado su edad viril y era alto y fuerte, y de rostro más hermoso que el de ningún mortal de los días antiguos. Y aún en medio de los elfos parecía uno de los grandes señores de los mundos, y con su espada Anglahel realizó grandes proezas combatiendo en los confines de la planicie guardada, y llegó a ser conocido como Mormegil, la espada negra, y su fama llegó hasta Dorias. En esos días, Orodred tenía a Turin en gran estima, y el corazón de la hija del rey, Finduilas, amó a Turin a pesar suyo, pero él no lo advirtió y aunque hablaba muchas veces con Finduilas, lo hacía como con una amiga o confidente. Por ello, el corazón de la princesa sufrió en gran manera. Ahora bien, en cuanto a la guerra contra los orcos, a Turin no le gustaba el modo en que se luchaba, con pequeños grupos y de forma esporádica, y urgió al rey a construir un puente sobre el río Naro para que los grandes batallones pudieran salir rápidamente para la lucha. Y así se construyó el puente ante las puertas de Nargothrón, lo que más adelante resultaría fatídico. Pero en esos momentos, los elfos de la casa de Finarfin salían a luchar capitaneados por Mormegil, y volvían victoriosos, y el reino se vació de las hordas de orcos. Mientras tanto, Morwen y Nielor, la madre y la hermana de Turin, escaparon por fin de las tierras de Dorlómin y se dirigieron a Doria, esperando ver a Turin. Pero cuando llegaron, supieron que se había ido y no había noticias de él. En todo caso, el rey Cingolas recibió como huéspedes y las trató con honor. Volviendo a Nargothrón, un día llegaron ante el rey Orodre dos elfos de la casa de Angroth, Gelmir y Arminas, que traían un mensaje que Ulmo había dado a Círdan, quien ahora vivía en el sur, en las bocas del Sirion. Y el mensaje era la advertencia que Ulmo hacía al señor de Nargothrón de un gran peligro que se cernía sobre el reino y le urgía a cerrar las puertas de la fortaleza y a arrojar las piedras de su orgullo al río Sonoro. Ante tales palabras, Orodre quedó perturbado, pero Turin, que ahora mandaba y ordenaba a su antojo, no quiso escuchar el aviso ni mucho menos estaba dispuesto a derribar el cuento. Pasados unos meses, Mordor lanzó un gran ataque contra las gentes del Naro y Turin y Orodre salieron con un gran ejército a enfrentarse a los orcos, pero las huestes de Morgoth eran mucho más numerosas de lo que se había estimado y en él se encontraba Glaurum, el terrible dragón. Rápidamente Orodre y su ejército cayeron en la batalla. Windor quedó también herido de muerte, pero Turin fue para rescatarlo. Entonces Windor le dijo, mi cuerpo está dañado más allá de la cura y he de abandonar la Tierra Media y aunque te amo, hijo de Hurin, lamento el día en que te arrebaté de los orcos. Si no fuera por tu orgullo, Nargothron aún se mantendría un tiempo en pie. Ahora, si me amas, déjame, ve de prisa Nargothron y salva a Fintuilas. Y esto último te digo, solo ella se interpone entre ti y tu destino. Adiós. Entonces Turin volvió de prisa a Nargothron, pero Glaurum y los orcos habían llegado antes allá y pudieron entrar fácilmente gracias al puente. Y cuando Turin llegó, el saqueo de Nargothron estaba ya prácticamente consumado. Ante esto, Turin se abrió paso con la espada matando a todos los orcos que se le interponían. Pero cuando estaba llegando a la entrada de las cavernas, Glaurum salió, lo saludó burlándose y abrió sus grandes ojos, de modo que, al sostenerle la mirada, Turin cayó en el hechizo del dragón y quedó como una estatua de piedra, mientras a su lado pasaban los orcos llevando cautivas a las doncellas que habían hecho prisioneras. Y entre ellas estaba Fintuilas, quien gritaba a Turin pidiéndole ayuda. Pero éste seguía petrificado por el poder hipnótico del gran gusano. Y Glaurum mintió y le dijo a Turin que su madre Morwen y su hermana Dienor estaban pasando calamidades en Hidlum, mientras él vivía en Largothrón como un príncipe. Después Glaurum apartó su mirada de Turin y éste despertó y corrió hacia el norte para socorrer a su familia. Aún así, Glaurum le gritó y le dijo que no se detuviera para buscar a Fintuilas, pues podría ser demasiado tarde para salvar a los suyos. De este modo empezó el largo viaje a pie del incansable Turin hasta las tierras de Hidlum y después de haber recorrido interminables leguas, Turin llegó a su antigua casa y la encontró vacía y abandonada y se enteró de que Morwen y Mianor se habían ido a Doriath hacía mucho tiempo. Entonces comprendió el engaño del dragón y nuevamente dejó la tierra de su infancia y regresó al valle del Sirion en busca de Fintuilas. Así, Turin llegó hasta Brethiel donde se encontró con unos hombres de la casa de Haled quienes le dieron la triste noticia de que Fintuilas junto con las otras doncellas había sido cruelmente asesinada por los orcos cuando los hombres intentaron rescatarlas y antes de morir ella había dicho Decid a Mormegil que Fintuilas está aquí y la pusieron sobre un montículo cerca de ese sitio y lo llamaron Haud en Elef el túmulo de la doncella elfo. Turin les pidió que le mostrara en el sitio y allí cayó en una oscuridad de dolor que estaba cerca de la muerte. Entonces Dorlas el capitán de los hombres al ver la espada negra cuya fama había llegado aún a las profundidades de Brethiel y porque buscaba a la hija del rey supo que ese hombre era en verdad Mormegil de Nergothron hijo de Húrin de Dorlómin según se decía. Entonces los habitantes del bosque lo alzaron y lo llevaron a sus moradas. Allí lo curó en su casa Brandir hijo de Handir que era el señor de los Haladin en ese momento. Y era Brandir de dulce temple y tuñido desde la infancia pero cuando vio el rostro de Turin tuvo un mal presagio y una sombra le oscureció el corazón. Aún así compadecido de él le abrió la puerta de su casa y con sus cuidados Turin sanó con la llegada de la primavera. y decidió quedarse en los bosques de Brescia y adoptó un nuevo nombre Turambar que en el lenguaje de los elfos significa dueño del destino. Ahora bien mientras tanto habían llegado noticias a Doriath sobre el saqueo de Nergothron y la desaparición de Mormegil y que este no era otro sino Turin hijo de Húrin. Al conocer esta noticia Morwen decidió cabalgar hacia el oeste para buscar nuevas de su hijo y Melian no pudo convencerla de que no lo hiciera. Y Nienor la hermana también acompañó a su madre en esa búsqueda. Por ello el rey Thingol ordenó a Mablu y otros escuderos que las acompañasen y protegieran. Al cabo de tres jornadas llegaron a las cercanías de Nargothron pero Glaurum el dragón sabía que se acercaban e hizo levantar densos vapores del río y los caballos enloquecieron con el hedor del dragón y fueron de acá para allá hasta que Morwen se perdió en medio de la niebla. Pero Nienor subió a la colina de Amor Ethiel y allí le esperaba Glaurum quien la obligó a que fijara sus ojos en los suyos y después de un rato de lucha cayó en el poder del dragón quien le impuso un hechizo de completa oscuridad y olvido de modo que ya no podía recordar nada ni su nombre ni el nombre de cosa alguna. Entonces Glaurum regresó a Nargothron dejando a Nienor de pie y sola como una figura de piedra sobre la colina. Allí la encontró Mablung pero ella no hablaba ni oía aunque echaba a andar si él la tomaba de la mano. Así que junto con tres compañeros avanzaron penosamente hacia el norte y al este en dirección de Doria. Ella se iba recuperando lentamente a medida que se acercaban pero todavía no podía hablar. Pero sucedió que en un momento en que estaban descansando una banda de orcos les atacaron y entonces Nienor recobró la vista y el oído y saltó horrorizada y huyó corriendo y los orcos la persiguieron y los elfos corrieron detrás y los alcanzaron y les dieron muerte antes de que pudieran hacerle daño. Pero Nienor escapó porque huía aterrorizada más rápida que un ciervo y se desgarró los vestidos mientras corría hasta quedar desnuda y se perdió de vista huyendo hacia el norte y aunque la buscaron largo tiempo no pudieron encontrarla. Así Mablung regresó a Menegroth con la noticia de la desaparición de ambas y Zingol y Melian sintieron una profunda tristeza pero Mablung partió nuevamente y durante mucho tiempo buscó en vano noticias de Morwen y Nienor. Mientras tanto Nienor se internó corriendo en los bosques y entró en Bresil y al final cuando se acercó una gran tormenta se arrojó sobre el túmulo de Finduilas y allí la encontró Turambar su hermano que no la conocía mientras iba a atacar a un grupo de orcos que merodeaban cerca. Entonces los habitantes del bosque alzaron a Nienor y Turin la cubrió con su capa y la llevaron a un pabillón de cazo cercano y le dieron calor y comida. Y cuando Nienor vio a Turambar se sintió consolada pues le pareció que había encontrado algo que antes buscara en la oscuridad. Pero cuando él le preguntó por su nombre y su parentela se perturbó y se echó a llorar. Por tanto Turambar le dijo no te alteres la historia puede esperar pero te daré un nombre y te llamaré Nieniel la doncella de las lágrimas y ese fue para siempre su nombre entre los habitantes del bosque. Al día siguiente la llevaron a Ethel Brandir el lugar donde habitaban los hombres de Grecia y allí las mujeres le enseñaron la lengua como a un niño y aprendió rápidamente pero no recordaba nada del tiempo antes de que Turambar la encontrase. Y Brandir la amó pero ella ya había dado su corazón a Turambar y el corazón de él también se volvió hacia ella y pasados tres años se casaron. Al año siguiente Nieniel quedó encinta pero por ese tiempo se oyeron rumores de que Glaurum había llegado a los confines de Grecia y todos tuvieron mucho miedo pues era evidente que el dragón los atacaría y asolaría sus tierras. Entonces Turim Turambar se ofreció para ir en busca del gran gusano y tomó solamente a dos compañeros para que fueran con él pues les dijo que sólo con astucia y mucha suerte se podría vencer al dragón. Así pues Turim marchó hacia las orillas del Teglin pero Nieniel incapaz de soportar el miedo fue tras él y mucha gente fue con ella y también Brandir que todavía amaba a Nieniel fue tras ella aunque quedó muy atrás porque era cojo. Cuando Turambar llegó donde Glaurum este estaba posado donde el río corría por una profunda garganta. Entonces Turambar protegido por la oscuridad de la noche y por el ruido de las aguas bajó y cruzó el río y trepó por la otra orilla quedando así debajo de donde yacía el dragón y desenvainó su espada y con todo el poder de su brazo y su odio la hundió en el blando vientre del gran gusano hasta la empuñadura y Glaurum sintió la angustia de la muerte y se arrojó gritando al precipicio abrazando y aplastando todo alrededor ahora bien la espada había quedado clavada en el vientre del dragón así que Turambar fue donde yacía Glaurum y la arrancó pero salió un chorro de sangre negra que le quemó la mano y Glaurum abrió los ojos y miró a Turambar con tal maldad que lo hirió como una estocada así Turim cayó en un oscuro desmayo y quedó como muerto pero los gritos y el estruendo del dragón resonaron en los bosques y Niniel y los que la acompañaban se estremecieron pues creyeron que Turambar había muerto y que ahora Glaurum los mataría a todos entonces llegó Brandir y tomó de la mano a Niniel para escapar con ella pero Niniel sólo quería ver a Turim así que se apresuró hacia donde yacía Glaurum dejando atrás a Brandir y llegó donde el dragón pero no le hizo ningún caso pues Turim yacía a su lado y le llamó y le curó la mano quemada con sus lágrimas pero Torambar no contestaba entonces Glaurum abrió los ojos y habló por última vez y le dijo que ella era Niniel y que quien yacía a su lado era Turim hijo de Hurim su hermano y así Glaurum murió y entonces el velo de su malicia le fue quitado a Niniel y recoyó los días del pasado y mirando a Turim gritó adiós amado dos veces Turim Turambar Turum Ambartanen amo del destino por el destino dominado feliz de ti que estás muerto en este momento Brandir que lo había oído todo se acercó a Niniel pero ella huyó de él y desesperada se arrojó al río y desapareció en las aguas turbulentas Brandir quedó horrorizado pero al fin regresó donde los otros hombres y les contó todo lo que había visto y oído y les dijo que Turambar estaba muerto pues él así lo creía pero cuando Glaurum murió Turim despertó y regresó donde estaban Brandir y los otros y cuando supo lo que Brandir había dicho de la muerte de Niniel y que ésta era Nieno la hija de Hurim creyó que era o una mentira del dragón o que él mismo se lo había inventado así Turambar entró en cólera y maldijo a Brandir y le dio muerte y oyó y se internó en los bosques pero al cabo de un tiempo se le pasó la locura y llegó a Hout en Eleth donde estaba enterrada Finduilas y allí se sentó y pidió a voces a la princesa de Nargothron que le aconsejase en su desesperación y mientras aún estaba allí sentado llegó Mablung con una compañía de elfos grises a los cruces del Teiglin y reconoció a Turin y los saludó pues los elfos habían sabido de la llegada de Glaurung y Mablung fue en ayuda de los hombres de Bresil entonces Turin les dijo que el dragón estaba muerto y ellos se maravillaron y le hicieron grandes alabanzas pero nada de eso le interesaba a Turin y sólo quería saber de su madre y de su hermana entonces Mablung se afligió pero por fuerza tuvo que decirle a Turin que Morwen se había perdido y que Nielor estaba hechizada y que vivía en un olvido de sombras profundas y que se les había escapado en las fronteras de Doria y había huido hacia el norte entonces entonces supo Turin por fin que el destino le había dado alcance y que había matado a Brandir injustamente y se echó a reír como un loco gritando es esta una broma amarga en verdad y escapó como el viento y ellos se quedaron asombrados preguntándose qué locura le habría dado y lo siguieron pero Turin corrió dejándolos muy atrás y llegó a Cabet en Aras donde estaba el cadáver del dragón y desenvainó su espada y le dijo no retrocedes ante la sangre de nadie por tanto no querrás la de Turin Turambar no me matarás de prisa y en la hoja resonó una voz fría que le respondió sí de buen grado beberé tu sangre para olvidar así la sangre de Belek mi amo y la sangre de Brandir muerto injustamente de prisa te daré muerte entonces Turin aseguró la empuñadura en el suelo y se arrojó sobre la punta de la espada y la hoja negra le quitó la vida pero Mablu y los elfos llegaron y contemplaron la figura de Glauron que yacía muerto y el cadáver de Turin y se afligieron y cuando vinieron los hombres de Brethiel y se enteraron de la razón de la locura de Turin y de su muerte quedaron espantados entonces alzaron a Turin y elfos y hombres recogieron abundante leña e hicieron una gran hoguera y el dragón se consumió hasta quedar en cerizas y a Turin lo depositaron sobre un gran túmulo y cuando todo estuvo hecho los elfos cantaron un lamento por los hijos de Hurin y sobre el túmulo colocaron una gran piedra gris en la que estaban grabadas las runas de Doriad Turin Turambar Dagmir Laurunga y debajo escribieron también Nielor Niniel pero ella no estaba allí y nunca se supo dónde se la habían llevado las frías aguas del Tehle y aquí amigos termina el capítulo 21 del Silmarillion como habéis visto es una historia larga y muy trágica sin embargo en escritos posteriores Tolkien dice que en los tiempos finales de Arna en la Dagor Dagorath la guerra de las guerras o la gran batalla final Morgoth quedará nuevamente libre y habrá una nueva lucha entre la luz y las tinieblas y entonces Turin hijo de Hurin volverá otra vez a la vida y será él y no ningún otro quien dé muerte a Morgoth y de mi parte creo que Turin Turambar hubiera podido ser el más grande de todos los hombres guerreros de antaño si no hubiera sido por su orgullo y su terquedad y por supuesto por la maldición del malismo pues los orcos no luchaban contra él sino que con sólo verlo en el campo de batalla huían despavoridos y Turin hubiera hasta podido casarse con Finduilas la princesa élfica de Nargothron lo que habría sido la segunda unión entre elfos y hombres pero en fin como comentábamos antes al final de los finales su venganza será consumada y bien amigos hasta aquí el presente capítulo espero que os haya gustado y si es así darle al like y suscribiros a este canal para más vídeos de Arda y la Tierra Media gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo Namadie y la Tierra Media Gracias por ver el video.